Su atención por favor en los relojes, casi 27 minutos, cuando Caramelito Zavala la meta en el área Va Nacional a la carga Reformer, va Nacional por arriba, 1, 2, 3, 4, 5 hombres esperan que la caricia de Iris Zavala En 27 minutos casi, de este primer tiempo 0 y 0, va Nacional en esta pelota quieta, se arman las parejitas, viene el centro ¡Gol! 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 Y aparecía como una trompa el colorado Juan Ignacio Ramírez. Segundo del colo, segundo de Nacional. 2 a 0 el bolso en el parque. Un déjà vu de lo que vimos durante bastante tiempo en Belvedere. Si habrán hecho goles estos tres juntos. Muy bien Candio que lo buscó a Federico Martínez. Que intenta engañar con el pase y después de taco lo deja correr. Candio lo ve entrar a Juan Ignacio Ramírez solo por el medio del área. Simplemente la tiene que empujar el once de Nacional para decretar su segundo personal. Y su octavo en el torneo Nacional que le gana 2 a 0 a la luz. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Pero para que jugara un poco más no le tiraba las orejas. Se viene Nacional, la toca y el gol. Penal, 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 penal. No hay duda, penal, no hay duda contra Federico Martínez. Lo enganchó el hombre de la luz. Me parece que comienzan a cerrarse las puertas del partido, Abreu. Sí, en primera instancia estoy de acuerdo con vos, Luis. Me parece que fue un claro penal. El Colo Ramírez con su pierna izquierda se la daba. Federico Martínez que ante la desesperación de su defensor le hace un buen amague. Un penalazo la verdad que termina cometiendo el número 8, Rodrigo Viera de la luz. Ante un Federico Martínez que es un futbolista bastante impredecible a la hora de encarar a sus rivales. Y bueno, seguramente si no pasa nada extraño será penal para Nacional ejecutado por el número 11, Juan Ignacio Ramírez. Yo no te puedo creer que un defensa cometa un horror de tirarse de esa manera, Nela. Pero, señoras y señores, los relojes marcan 9. Va el colo a pegarle. ¿Quién? Federico Martínez. Federico Martínez le va a pegar esa pelota en 10 minutos. Dijo, me lo hacen a mí, lo pateo yo. 10 minutos. Podría haberse lo dejado el compañero para otro hacktrick y dejarlo en la punta de la tabla de goleador. Se le va a caer el parque si no entra. Federico Martínez toma carrera. Va por ahí tercero. El equipo de Nacional se mueve en la silla eléctrica. Ramiro Méndez va Federico Martínez. Da la orden el árbitro. Cuatro pasos de carrera. Federico Martínez va Federico. ¡Gol! 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 Da un palo. Arquero al otro. El tercero. Se baja la cortina en el parque. Federico Martínez por el tercero. Nacional 3. ¡La luz cero! Sí, una fórmula que no suele fallar. Pelota a un lado, arquero al otro. Martínez termina cruzando con su botín derecho lo que es el balón para convertir su primer gol oficial en Nacional. El tercero de su equipo el día de hoy ante la luz a un Nacional que está ganando. Que golea. Le falta la G de Gustar. Todavía no tiene buenas sensaciones en lo que es la elaboración del juego. Igualmente gana 3 a 0 a la luz en el Gran Parque Central. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.